Huracán de pasión Vuelveme a azotar, vuelveme a llevar a donde ella está Huracán de pasión Vuelveme a azotar, vuelveme a llevar a donde ella está No puedo ya, con esa ingratitud, le tengo que decir Cara a cara, que no la quiero ya Huracán de pasión, vuélveme a azotar Anda, vuelve, vuelveme a llevar a donde ella está Le diré, le diré yo a esa mulata Que ya no la quiero más Quiero decirle cara a cara, que no la quiero más Si acaso vuelve, si acaso vuelve ya por acá Ya yo no la quiero más Quiero decirle cara a cara, que no la quiero más Descubrí tu hipocresía, descubrí tu falsedad Quiero decirle cara a cara, que no la quiero más No, 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 no la quiero ya No, 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 no la quiero más Quiero decirle cara a cara, que no la quiero más Homenaje al rey del bajo Bobby Valentín De tu orquesta San Peroto La resistencia salsera del callao Para el mundo No, 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 no ¡Guapea cacharrón! Que no la quiero más 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 No, 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 no la quiero ya Que no la quiero más Dile que conmigo, conmigo no, no juega más Que no la quiero más No la quiero yo ni peña por mala intencionera Que no la quiero más Y si me toca la puerta con fuerza, no le abrorá Que no la quiero más Bombón, bombón, bombóncito te quedas de afuera Que no la quiero más Que no la quiero más Chaperongo, la resistencia salsera del callao Que no la quiero más Dile que no la quiero más No, 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 no la quiero más